en perspectiva hasta las veintidós hasta las veintitrés no que veintidós hasta las veintitrés aquí en Sonda TV, recuerde además estamos en simultáneo por la FM 93.13, recuerde la vía de comunicación, 1244130373, el número de WhatsApp y además estamos a través de la plataforma digital www.diariosondasj.com.ar Estamos acá en el piso, tenemos visitas, se lo dijimos, se lo anticipamos, el ingeniero agrónomo Cristian Alborz. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Cristian, estamos en una época en la que se vienen las fiestas de fin de año, hay muchas fiestas de fin de curso, de los chicos que lo preparan todo el año, vienen las vacaciones y hay que prever el tema del clima. Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero también vamos a hablar de más que nada cómo influye en el tema de la producción, de la agricultura, de todo ese tipo de cosas. Recién hablábamos un poquito, yo no sé si es que a mí me parece o ha cambiado bastante el tiempo, pero ¿hay muchos más vientos que antes en San Juan o no? Bueno, en realidad una cuestión es la sensación y otra cuestión es lo que dicen los números, ¿no? En realidad estamos estudiando un poco eso porque no es solamente una percepción de ustedes, todos lo sentimos así y bueno, estamos un poquito viendo a ver de qué se trata. Sí tenemos que decir del viento en San Juan que es una problemática. San Juan tiene problemas con el viento, hay que admitir esa situación. Y sobre todo lo que tenemos que decir es que bueno, el predominante siempre de San Juan es el sureste. El sureste es nuestro viento predominante. Entonces, obviamente que el sonda es nuestro, ¿no? Que no nos quiten el sonda, pero el sureste es donde más predomina, donde mayor frecuencia tenemos a lo largo del año de viento. Bueno, Cristian es el más interesado en conocer sobre los temas climáticos, así que avance, García. Lo hemos hablado en un par de oportunidades con Cristian sobre el tema de la variabilidad climática y un poco estos cambios que se están produciendo que llevan a un tema que le preocupa no solamente al productor, sino a la gente común, que es esto de las olas de calor. ¿Cuándo se produce una ola de calor, Cristian? Las olas de calor tenemos que definirlas. Tenemos una cuestión con las olas de calor. El problema de las olas de calor que no está definido a nivel mundial, no hay un consenso sobre la definición. Inglaterra tiene una, Estados Unidos tiene otra, Argentina tiene otra, España tiene otra, China tiene otra. Entonces, como que cuesta un poco. ¿Por qué? Porque depende mucho la definición de olas de calor de la salud humana. Se ha volcado y se ha puesto desde ese punto de vista. Entonces, el concepto que nosotros usamos de olas de calor, o la definimos, es el que acuña el Servicio Meteorológico Nacional, en la cual nos dice que una ola de calor son tres días o más, con temperaturas por arriba de cierto nivel. Y ese nivel o esa temperatura de corte, que le llamo yo, es una temperatura muy particular a cada localidad. Entonces, eso depende mucho de esa localidad. Por ejemplo, la temperatura de corte para San Juan en diciembre, es decir, para considerar una ola de calor, que tenemos que tener temperaturas máximas por encima de los 37,4 grados centígrados en diciembre, durante tres días o más. Puede ser mínimo tres días y, bueno, el máximo lo que ocurra. El año pasado, bien lo dijiste vos en la presentación, Víctor, tuvimos una ola de calor en enero que duró más o menos siete días. Tuvimos siete días con temperaturas por encima de los 37,7 grados centígrados, porque en enero la temperatura de corte es de 37,7. Entonces, sí, puede durar mucho y eso es más o menos una definición de ola de calor. ¿Se van repitiendo más las olas de calor? Porque ustedes han hecho un seguimiento de las olas de calor en los últimos 30 años. ¿Qué han detectado en ese sentido? Estudiamos durante los últimos 33 años. La base meteorológica que usamos fue la de Intaposito, que es una base muy rica en valores de temperaturas. Entonces, con ello lo que hicimos fue un análisis de esto, de olas de calor. ¿Qué es lo que obtuvimos? Esto mismo que dices tú. Tuvimos muchas olas de calor. Por ejemplo, en diciembre, en los 33 años, ocurrieron en total 11 olas de calor. De esas 11 olas de calor, 7 ocurrieron en la última década. Es decir, del 2010 a la actualidad. Es impresionante, ¿no? Bastante, es más, el 60%, más del 60% sucedieron en la última década. Han aumentado, ¿sí? Desde las últimas tres décadas. La última es donde se concentraron más. En enero, por ejemplo, la total que hicieron en 33 años, más o menos fueron 15 olas de calor. Y de esas 15, 11 sucedieron en la última década. Es bastante acumulado en las últimas décadas, sobre todo, y eso es muy cada vez más marcado. Lo sentimos, ya nos comenzamos a preparar, ya el servicio meteorológico, cuando nos avisan, ya nos sentimos ya la necesidad de cerrar la casa más temprano. Bueno, viste, que nos cerrará más temprano la casa, lo ventilás. Pero llega un momento, como la ola de calor del año pasado, en enero, que tuvimos de 7 días, que ya ni aire acondicionado hay que pueda... ¿Y cuáles son las causas de eso? ¿Por qué se produce más, digamos? A ver, existe una cuestión que, bueno, mucho se habla del cambio climático. Nosotros somos muy conscientes de eso, lo escuchamos cada vez más seguido, ¿no? A mí me gusta hablar, como dijo Víctor en la introducción, de variabilidad climática. A ver, ¿por qué? Porque tiene que ver una cuestión de escala de tiempo, ¿sí? Si nosotros hablamos de tiempo meteorológico, es decir, ¿qué es? Una foto del momento. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo tenemos la temperatura de ahora? ¿Sí? A las 22, ¿qué temperatura tenemos? ¿Qué viento? ¿Qué humedad? Etcétera, etcétera. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de meteorología, en realidad de climatología, necesitamos 30 años o más de esos datos. Es decir, el clima de un lugar es el estado normal que tiene la atmósfera. ¿Y cómo lo medimos ese estado de la atmósfera? A través de la temperatura, a través de la humedad, a través del viento y demás. Entonces, decimos, como dijimos, recién hablábamos del viento. En San Juan el predominante es del sureste, porque se estudiaron 30 años o más y se sabe que durante todos esos 30 años la mayor frecuencia de viento vino del sureste. Entonces, de esa manera podemos ir definiendo el clima para cada lugar. Ahora, ¿eso puede cambiar? Sí. ¿Qué puede cambiar? Pueden cambiar algunas cuestiones forzadas por distintas cuestiones externas al sistema. Por ejemplo, fenómeno del niño, que lo hemos sentido mucho. Eso puede forzar, puede hacer, por ejemplo, veranos más húmedos, más precipitaciones en montaña, entre otras cuestiones. Es algo muy nuevo también el fenómeno del niño. Recién lo estamos estudiando. Desde la década del 60 del siglo pasado se viene estudiando el fenómeno del niño y es algo muy reciente. Entonces, mucho no conocemos sobre eso. Pero hay otros forzantes, se le llaman forzantes naturales, como puede ser la erupción de un volcán. Entre el 93 y el 94 hubo una erupción de un volcán en Italia que arrojó tanta ceniza a la atmósfera que disminuyó en promedio un grado centígrado la temperatura media del planeta. Del planeta. Entonces, esos forzantes naturales existen. La actividad solar, que habla mucho un investigador de acá de San Juan y tiene mucha relación y con relación sobre todo con las nevadas en cordillera, las manchas solares y la actividad solar también afecta. Y ahí entra otro factor, que es lo que se viene estudiando en las últimas décadas, principalmente desde la década del 80 del siglo pasado, que es saber cómo el ser humano, nosotros, influimos en eso. Y se comenzó a estudiar desde 1890, que se tienen algunos registros, se comenzó a ver, ¿por qué 1890? Porque es el quiebre de la era industrial, es cuando inicia la era industrial, es cuando nosotros comenzamos a utilizar combustibles fósiles, principalmente todos los derivados del petróleo, pero en esa época todavía estábamos con el carbón y demás. Pero, ¿qué significa eso? Que estábamos emitiendo dióxido de carbono. Si me permiten un segundo hacer un pequeño resumen de qué significa eso. Bueno, a ver, el sol calienta el suelo, calienta el aire directamente. Lo que hace es calentar el suelo. El suelo transforma ese calor y lo vuelve a emitir. Y recién ahí puede absorberlo algunas moléculas que se encuentran en la atmósfera o en el aire. ¿Cuáles son las principales? El vapor de agua, el dióxido de carbono y en menor medida algunos otros. Pero los dos principales son eso. Si nosotros aumentamos la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, es decir, tenemos más receptores de ese calor. Entonces, ese calor, en vez de salir y perderse en la atmósfera, en el exterior, perdón, lo que va a hacer es quedarse acá. Entonces, en teoría, comenzaría a elevar la temperatura nuestra. Estudiando eso, se cree hasta el momento que puede llegar a ser un forzante no natural, es lo que estamos emitiendo nosotros. Y por eso se habla del posible cambio climático que podemos nosotros estar haciendo algo ahí. Pero, volvemos a lo que nos preguntó Víctor. A mí me gusta hablar de variabilidad. ¿Por qué? Porque a todo esto yo les había nombrado por lo menos tres, hay más, forzantes naturales. Porque hay otras cuestiones. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en una era interglaciar. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos saliendo de una era glaciar. Muchos humanos no lo hemos vivido, muchas generaciones no han vivido esa era glaciar. Pero sí sabemos que nuestros abuelos decían, bueno, antes yo en invierno sacaba el agua afuera y se me congelaba en la noche. Bien, ahora no. Bueno, si ustedes ven una película de la Segunda Guerra Mundial, siempre pongo este ejemplo porque es muy particular, que saben ser muy bibliográficas, que ponen la fecha, el lugar, el momento. Y si ustedes toman ese dato y van y buscan una foto actual del mismo lugar, van a ver que en esa época estaba nevado, estaba con hielo y demás. Y ahora tal vez no. Es muy posible que no. Entonces, es porque en esa época todavía teníamos esa pequeña cola o esa salida de esa era glaciar. Ahora estamos en una era interglaciar. Lo importante es que nosotros no hemos vivido, no hemos medido en la era interglaciar lo que pasaba con el clima. Entonces no sabemos lo que sucede. Entonces todo esto es nuevo. Cristian, en este proceso se ha producido un calentamiento y una elevación de las temperaturas, ¿no? Sí, exactamente. Según los registros, en el último siglo nosotros hemos tenido un aumento, que está alrededor, ahí hay una discusión entre los distintos científicos, entre un grado, un grado coma dos centígrados de la temperatura media mundial. Hay algo que hay que resaltar en eso, si me lo permiten, es que no todas las zonas es igual el efecto de la variabilidad climática. No podemos decir cambio climático todavía porque faltan unos varios años a estudiarlo y que cambie el clima definitivamente y que no vuelva atrás. Entonces hay variabilidad, una variación. Esta variación puede ser dispar. Es más, hemos tenido una noticia esta última semana que fue esta nevada que sucedió en el, creo, si no mal recuerdo, en el norte de Alemania, ¿sí? Que los aviones salían todos congelados. Bueno, fíjense, esos son eventos extremos. Entonces el cambio climático, o como a mí me gusta decir, la variabilidad climática, la vemos a través de los eventos extremos. ¿Qué son los eventos extremos? Lluvias muy copiosas, heladas fueras de fecha, mayor frecuencia de viento puede llegar a ser, todavía no lo hemos demostrado, pero puede llegar a ser eso. ¿Sí? Mayor cantidad de olas de calor, que era lo que usted me preguntaba. Entonces, un poco eso es donde nosotros lo vemos, ¿sí? ¿Esto se ha evidenciado aquí en San Juan o comenzó a evidenciarse aquí en San Juan con tormentas muy eléctricas, muy fuertes, de corto plazo y muy focalizadas? Una de las cuestiones, un trabajo hecho en Mendoza en el año 2011, decía que cada vez van a ser, vamos a tener una mayor frecuencia tormenta y como bien lo remarca usted, más copiosas y en menor tiempo, ¿sí? Es algo que tenemos que evaluar, estamos en ese proceso, como les dije, es algo muy pronto, muy prematuro y hace poco que tenemos datos que podemos ir evaluando esas cuestiones. Pero sí, puede ser una de las cuestiones, sobre todo lo que nosotros tenemos que ver que somos una zona árida y como zona árida que somos, no estamos acostumbrados a lluvias copiosas. Entonces, nuestros sistemas a veces no están totalmente preparados para eso. ¿Por qué? Porque no hemos tenido registros antes que podrían habernos advertido de esta situación. Entonces, podemos ver que esa poca lluvia caída en tan poco tiempo puede generar algún problema en las calles, en el tránsito, en los cultivos mismos, ¿sí? En épocas que pueden ser tal vez perjudiciales para los cultivos. ¿Por qué? Porque son condiciones propicias, da condiciones propicias para la aparición de alguna enfermedad, pero no para en BID, por ejemplo, cuando llueve en febrero. Pero, por ejemplo, si me permiten recordar esto, si no mal recuerdo, fue 2014, que tuvimos tres días de lluvias seguidas. No sé si recuerdan. Más o menos tuvimos una media anual ese año, gracias a esos tres días de febrero, de casi 200 milímetros. Cuando San Juan es de 89, 90 milímetros la media. O sea, en tres días se llovió todo. En tres días se llovió todo y eso trajo grandes problemas a la producción, porque justo también en época de cosecha, los camiones, se para un montón de cuestiones que tienen que ver con la logística. Nos afecta en todo sentido cuando no estamos preparados o cuando, por eso siempre digo una frase que suelo utilizar, el conocimiento hay que compartirlo para que podamos usarlo y podamos adaptarnos a esas situaciones tal vez nuevas o que no conocemos que están ocurriendo. Hay algunas tendencias que están hablando de que el productor va a tener que adaptar los cultivos, entendiendo que, como dicen por ahí, el sol está más fuerte, que quema más. En esto, ¿cuáles son los cultivos que sufren más las consecuencias del sol? Bien lo dijo usted. A mí me gusta siempre hablar del problema del calor y de las olas de calor con respecto a las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una particularidad. Ellas están ancladas, fijas en un lugar y ellas no se pueden mover, no pueden buscar sombra. Así como lo podríamos hacer nosotros, lo podría hacer, también afecta también al ganado bovino, ovino y demás ganados que podemos tener en la provincia. Entonces, cuando ocurre una ola de calor, la planta es la que no puede salir, correr o moverse. Entonces, ella recibe toda la radiación. En principio, los primeros problemas que causa es a nivel celular. Nosotros no lo vemos a simple vista. ¿Por qué? Porque lo que causa son problemas a nivel bioquímico de la planta. Entonces, por ejemplo, lo que hace es parar o disminuir la tasa fotosintética, que es la fotosíntesis, el proceso por el cual produce su alimento la planta. Toma el sol, toma el agua, toma el dióxido de carbono y lo transforma en azúcar. Bueno, ese proceso se comienza a detener cuando tenemos una ola de calor. Y si es prolongada, mucho más. En principio, no lo vemos porque sucede a nivel celular, pero podemos comenzar a verlo, como bien lo mencionabas tú, Víctor, en cuestiones como en la fruta escaldado. El famoso quemado, golpe ese de calor que lo vemos en las uvas, en las vallas de la uva. Lo podemos ver en las ciruelas, se suele ver en los duraznos. Ese quemado, ese amarillento que sucede. Bueno, eso es uno de los efectos que cuando ya fue muy prolongada, cuando fue de alta intensidad, con una magnitud alta, es decir, con temperaturas muy altas. Y ya cuando la planta ya no tiene sus mecanismos para adaptarse a eso, pero a veces lo sobrepasa y ya no puede hacerlo. Y después también lo vemos en las hojas, en algún quemado. Podemos también ver el estrés hídrico en las plantas. Los zapallos son los que más lo acusen. No sé si han visto al mediodía que se ponen, se caen, se pierden la turgencia a las hojas. Entonces se ven así caídas. O en algunas plantas de jardín que también lo logramos ver. ¿Con el estrés hídrico se pierde volumen de producción en el caso de la vid? Se puede, dependiendo del momento en el que suceda este golpe de calor, podemos tener algún efecto en la producción o en los rendimientos. Por ejemplo, te traigo un ejemplo, que es el del tomate. El tomate industria, que nosotros es una producción muy importante hoy día en San Juan. En el tomate industria podemos tener a veces, cuando hay temperaturas por encima de los 32 grados centígrados, 33, 34 grados centígrados, el tomate industria lo que hace es achicar, ¿sí? He visto que tienen las flores, ellos están produciendo, en los fotos asimilados, eso que yo decía, en la fotosíntesis, ese azúcar que ellos producían, bueno, lo mandaban a las flores. Lo mandan a las flores en condiciones normales. Cuando sucede este estrés hídrico, lo deja de mandar a las flores. Entonces lo manda a otras partes para reparar esas partes, para tratar de mitigar el efecto del sol y de la ola de calor. Entonces, al no mandarlo a las flores, las flores tienen problemas, después pueden abortar y tenemos menos frutos, ahí tenemos menos rendimiento. Cristian, te traigo nuevamente sobre el tema del fenómeno del niño, que cuando hablamos con, o leemos con algunos especialistas que dicen que llegó tarde, y en el caso de la provincia de San Juan, no se sintió con los efectos que se esperaban con algunas precipitaciones niveas en la cordillera. ¿De acuerdo a las previsiones que hay, va a continuar el fenómeno del niño o va a ser una cuestión aislada o hay que esperar para poder definir qué va a ocurrir? El fenómeno del niño, según los últimos reportes, yo siempre sugiero a quien le guste esta temática y meterse un poco, son muy interesantes los reportes que emite mensualmente y trimestralmente el Servicio Meteorológico Nacional, que existe también, tienen una aplicación en el Servicio Meteorológico y uno puede estar ahí viéndolo. Y siempre son muy precisos, es muy interesante los pronósticos que hace el Servicio Meteorológico de Australia. Según estos dos reportes, que son los que más consultados por mí, el fenómeno del niño ya está instaurado, tenemos temperaturas que están por encima de los 2,5 grados centígrados, por encima de la normal que hay en el Océano Pacífico, en las costas de Ecuador a Chile, eso significa el fenómeno del niño, que se calienta el agua del Pacífico, de las costas que van desde Ecuador a Chile, ya están por encima de 2,5 grados centígrados, está instalado, lo que ahora necesitamos, que es como lo dice un meteorólogo acá de San Juan, es que, bueno, eso se lo vea reflejado en las precipitaciones niveas en montaña, a nosotros nos afecta principalmente el fenómeno del niño en las precipitaciones niveas en montaña. Ahora, ¿va a seguir? Sí. Generalmente el fenómeno del niño es un fenómeno que dura entre una a tres temporadas, rogamos que sea las tres temporadas, pero se va a sentir mucho más a partir del próximo año, es donde más se puede nosotros tal vez sentirlo. Ya hay otras provincias que ya lo han sentido, Mendoza, si no mal recuerdo, no quiero dar un número erróneo, pero creo que tenían un metro más de nieve de lo normal, este año en montaña, bueno, Neuquén, bueno, y todas las provincias del sur han tenido unas precipitaciones espectaculares y mucho más parecida a lo normal que ellos suelen tener, después de estos más de 10 años, ¿no?, que llevamos de sequía, que nos ha afectado a todos, ¿sí? Y ha sido por el fenómeno de la niña, en ese caso, que es la otra parte, que es cuando se desfría el Pacífico, ha sido bastante más profundizada y la hemos sufrido mucho, sobre todo en San Juan. Por último, Cristian, esto tiene que ver también con la continuidad de esto que estábamos hablando, ¿no? A nivel hídrico, San Juan depende mucho de los escurrimientos de la cordillera y a su vez también depende de la vida de los glaciares que tenemos. ¿Este calentamiento ha afectado los glaciares? En principio, yo no es mucho mi área, yo me dedico más a la agrometeorología, es decir, el clima o la meteorología y cómo lo afecta al cultivo y al ganado, ¿no?, en sí. Pero, según algunos informes que he leído del licenciado Pastore, que nosotros tenemos aquí en la Universidad Nacional de San Juan, un especialista en esto, ha habido un retroceso en los principales glaciares que tenemos en la provincia de San Juan, sobre todo los que están sobre la cuenca del río San Juan, que son los que están en el Valle de Calingasta, ¿sí? Ha habido un retroceso, hay imágenes que él tiene y un registro muy interesante sobre eso y sí, sí ha habido un retroceso, se ha observado un retroceso de esos glaciares, porque, bueno, además de esta profunda y prolongada sequía que hemos tenido, ha hecho efectos y estragos en ellos también, obviamente. ¿El productor ha entendido la extensión de la crisis o todavía tiene resabios de no saber cuál es el valor del agua en nuestra región? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo lo que veo y lo que suelo escuchar en el común es que ya tenemos internalizado esta cuestión, sobre todo los productores que no nos hemos adaptado a esa situación, que es decir, no hemos tomado tecnologías como el riego por goteo, otros modos deficientes de riego, lo hemos notado y lo hemos sentido en carne propia, por así decirlo, y creo que eso nos ha permitido tomar conciencia, pero hace tiempo que el productor toma conciencia. A veces, por lo general, no es observado al productor y en silencio suele trabajar y tener acciones frente a esto. Yo siempre digo esto y lo conozco muy cercano a mí, mi familia es de productores y lo suelo ver, ellos tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida que tal vez cualquier otro en situaciones diferentes. Ellos se adaptan muy rápidamente, tal vez ya lo vienen haciendo a medida que lo van sintiendo, porque esto fue muy prolongado, allá arrancó 2009, 2010 esta sequía y fue muy lenta, por así decir, con años que venían todavía buenos, con algunos picos, pero con una tendencia a la baja y algunos sí lo hicieron, algunos lo pensaron, algún rubro como por ejemplo los tomateros, tomate industria, ellos se adaptaron formidablemente a esa situación y otros productores también, los forrajeros también tuvieron ciertas actividades y demás. Y además el INTA tenía un rol muy activo, hay que mencionarlo esto, el INTA tenía un rol muy activo en estas cuestiones, con muchas charlas, con muchas salidas a campos y salidas al público para poder concientizar y ayudarlo y acompañarlo. Sí, yo creo que desde el sector, yo coincido con eso, ingeniero, desde el sector productivo se ha tomado más conciencia quizás que desde los lugares donde había que tomar decisiones, determinaciones políticas, digo, para afrontar esta crisis que se venía. Creo que son muy conscientes los productores. Sí, es así, hay que seguir, hay que seguir profundizando, hay que seguir un camino de ida, nada más, no tiene regreso y hay que seguir. Bueno, seguramente lo vamos a volver a convocar a Cristian porque para hablar de esto la gente, entre otras cosas, seguramente se pregunta qué hago ante los calores extremos, cómo me protejo, Cristian habló de que las plantas no pueden buscar una sombrita, pero también se pueden hacer otros tipos de cultivos, cultivos de servicio, por ejemplo. Son tantos temas que podemos desarrollar con el ingeniero Albor que realmente podemos tener un panorama muy amplio. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y en perspectiva tiene este espacio abierto para poder charlar de los temas que se hablen, sobre todo siempre brindado desde la Cátedra de Agrometeorología que se da en Agronomía y en la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes.